Música Estamos en Fitness Más con la que yo considero que es la mejor atleta argentina de la historia pero también contando a hombres y mujeres y esta calificación que yo hago no es solamente por un mero resultado o por un rendimiento deportivo sino por un conjunto general porque llegar a profesional y tener un rendimiento parejo durante muchos torneos y haber sido top 3 en el Olimpia y siempre estar a la expectativa de lograr el máximo título que supongo que más que nunca debe ser tu sueño para todo físico-culturista el sueño es ganar el Olimpia es el sueño que nunca nadie puede cumplir en el caso de Romina yo creo que hay muchas pero muchas esperanzas y sobre todo en este momento que está en la parte más alta de su carrera bienvenida gracias a Fitness Más bienvenida a Fitness King muchas gracias sí hermoso el gimnasio ¿te gustó? siempre lo veía por fotos siempre video fotos viste que personalmente te da un poco más es hermoso muy acogedor enorme no me imaginaba que tenía tantas salas grupales para hacer crocs la verdad y sobre todo sobre todo vos que venís de Estados Unidos que has visto grandes gimnasios no vamos a compararlo con el golf que eso es un monstruo pero lo que tratamos de hacer aquí es hacer un pequeño golf para que los amantes del culturismo se hace el culturismo del fitness bueno pero esto no se había visto al menos yo algo así de este estilo no se había visto bueno muchas gracias muy lindo muchas gracias Romina es más uno se siente como que está en la meca está así se sentís en la meca y Romina terminó de hacer su rutina ella estaba un poco preocupada por cómo son las chicas y los chicos y los chicos ahora también los chicos con el look sí y bueno la agarramos justo después de entrenar y antes de cardio porque después de cardio imagino que con la humedad que hay en Buenos Aires iba a ser una cosa terrible bueno Romina tenemos muchos temas te digo la verdad con vos puedo hacer 15 programas pero vamos a hacer uno una cuestión de tiempo y uno de los puntos que me gustaría destacar es para la gente que no te conoce a ver te conoce todo el mundo pero hay detalles que no saben mucho de tu carrera todos sabemos Mila Basualdo top 3 de la Olimpia una de las estrellas del bikini fitness mundial pero muchas veces los comienzos no son tan dulces como parecen y vamos a recordar que en su primer torneo mucha gente no me conoce en los comienzos porque en realidad fue muy corta mi carrera acá fueron dos meses cinco shows dos meses en Argentina más allá más allá de que más allá de que tu carrera fue bastante corta digamos en Argentina explotó luego también fue corta como amateur vos no fuiste una vos no fuiste una atleta de que a ver que tuviste seis, siete años para lograr una procarga no, lo mío fue muy muy aparte fue algo súper como que cayó del cielo digo yo porque surgió algo de una historia detrás de todo esto de como empecé el gimnasio que para mí tiene mucho valor como ejemplo para muchas personas bueno tuve un hijo murió al nacer caí en depresión a lo largo de cuatro meses donde empecé un tratamiento médico estuve medicada tratando de salir de ese foco depresivo que sé que mucha gente pasa con foco depresivo por diferentes situaciones y uno de los médicos el psiquiatra me recomendaba que comenzara a hacer actividad física y bueno uno cuando está en depresión cuando está en ese foco negro que todo lo ve negro es muy difícil salir y solamente uno puede tomar la decisión muchos en el entorno uno siempre está buscando ayudar a la otra persona pero es muy muy de uno decir bueno tengo que hacerlo bueno y un día dije ok yo tengo que poder voy a intentarlo comencé por primera vez en mi vida tenía 25 años el gimnasio entre un gimnasio y miraba todo y no entendía nada porque la verdad es que vos pensaste el gimnasio por recomendación médica digamos exacto pero bueno me me decían que tenía que hacer un tipo de actividad física no sé no sabía que hacer lo que a uno le dicen generalmente cuando va a una actividad física se va al gimnasio que lo más claro o caminata bueno uno puede tratar no sabía lo que era una pesa no sabía ejercitarme no sabía nada es algo que está bueno contarlo porque un montón de gente está pasando por situaciones dolorosas situaciones que se siente mal que se acerque al gimnasio que comienza a hacer actividad física que se una a personas que te motiven porque en el gimnasio se encuentran esas personas que te dan un poco el ejemplo de cómo comer el personista que te enseña y te ayuda y bueno después me gustó obvio después de y desde ese momento en qué estado o condición física vos empezaste con esta actividad estabas muy flaquita estabas gordita ¿cómo estabas? estaba sí un poquito gordita porque porque bueno la comida uno también las depresiones se vuelca toda hay gente hay gente que empieza a comer y no para más y otros que no come y bueno gracias a Dios conocí a Clau quien fue quien por primera vez en 2012 me invitó a un show que hicieron el Mar de Plata y ahí fue donde conocí el niño fitness la competencia pero nunca en mi vida eso me hubiera ocurrido que existía lo india que existía la competencia ahora cuando vos empezás a entrenar no entendía nada de sí, sí, sí fue todo un proceso a ver fue todo un rubro vos entraste y no entendías nada les estoy hablando del 2012 y el 2013 hice mi debut y en dos meses me llamaron para representar a Argentina en Estados Unidos sí, nada nada porque estamos hablando de 2012 y tal vez la persona que empezó a escuchar esta historia piensa que esto hubiera sido hace 20 años pero no fue ahora digamos no fue tanto ahora la pregunta es cuando vos empezás a entrenar o sea ¿te escuchaste? generan endorfinas obvio para el estado de ánimo es mucho mejor pero supongo que Claudio en algún momento vio que tenías algo diferente descubrió algo en vos antes de que vos muestres lo que realmente eras a mí me apasionó me apasionó el gimnasio me hizo súper fanática de las mesas del gimnasio y del cuerpo lindo equilibrado saludable como le hice un cuerpo mejor la abuela me ayudó ¿aún antes de empezar a competir? sí, sí yo había empezado antes y la abuela me ayudó a ordenarme las comidas porque yo se comía mal trataba de comer bien pero siempre una sustancia es buena porque te ordena se sabe ordenar las calorías no no tomas proteínas obvio y encima si vos venías de una depresión de comer mal todo me imagino que habrá habrá sido una reestructura total de lo que es la dieta y el cliente todo y aprender a comer fue así bueno ¿cuánto tiempo pasó de esta impulsión en el gimnasio hasta tu primer competencia? un año un año y bueno un año estaba debutando en Mar del Plata que fue el primer show en Bahía Blanca y después hice Campana hice Córdoba hice Buenos Aires y terminé me cochean me clausuran y ahí dan el over hoy pero antes de eso pero vos sabés que cuando leemos historias como de Phil Heath o de Coleman de grandes culturistas o de chicas que fueron muy muy destacadas como en su época que era Corey Iverson que fueron Olimpia después Raquel Maslis eran chicas que bueno empezaron de la nada estábamos con él en la universidad o haciendo algún tipo de atletismo o algo de eso y en su primer torneo ganaron ganaron y después pasaron y ganan y ganan y ganan y no fue el caso tuyo vos debutaste y en tu primer torneo no te fue bien cuarta quinta tercera quinta bueno hasta que logré el último show del año fue el que pude lograr bueno este es el punto este es el punto al que yo siempre quiero llegar porque nos ven mucha gente en Latinoamérica y en España también y hay mucha gente tanto chicas y chicos que sienten una especie de decepción en sus primeros torneos porque vos sabés que no es fácil no todos tienen la condición genética hay que pelearla mucho y mucha gente en los primeros torneos al cuarto quinto y dice no esto no es para mí larga todo y dice no sirvo para esto directamente y se retira de las competencias y vos sos el caso de que hay que esperar un tiempo obvio que si vos estás 10 años saliendo quinto y sexto es porque no vas no vas a llegar a nada ahora cuando vos empezás hay un montón de detalles tal vez terminar de pulir el cuerpo es que uno va creciendo y que te conozcan también y que te conozcan pero uno en la primera competencia no se puede analizar demasiado porque tenés solamente una foto una competencia un stage una sola experiencia y uno se necesita de varias experiencias para poder sentir para poder ver para poder pulir los detalles para decir no, mirá cuánto avancé mirá mirá la diferencia de mi cuerpo y tenía razón no puede ser de que me fue mal porque ahora es que es súper bien y me llevo el segundo puesto me llevo el primer puesto o sea es todo un progreso continuo bueno y en cuanto en cuanto a la preparación que tuviste la suerte de conocerlo a Claudio que a veces hay atletas que se van haciendo que llegan a un cierto nivel de competición hasta que logran encontrar aquel entrenador que le hace el click y donde despegan vos tuviste la suerte de encontrar al entrenador en tus comienzos y que te conoció muy bien y te fue llevando 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 para que tu carrera sea lo más rápido posible que no haya una pérdida de tiempo que el tiempo es muy valioso también en la vida de cualquier deportista bueno en este caso como Claudio compitió en su momento y él 30 años de gimnasio tenía un grupo de competidores atletas hombres entonces sabía muchísimo del tema le apasiona la experiencia ayuda muchísimo exacto es como estudiar medicina y no tener experiencia es como estudiar medicina y no hacer la residencia exacto la experiencia el conocer a la persona el trabajar con gente eso te da muchísimo más y a mí me gustaría saber creo que a todos me gustaría saber desde por ahí tal vez se le tenemos que preguntar a Claudio que está detrás de la cámara pero te le pregunto a vos por medio de él hubo una gran diferencia en ese proceso de las primeras dietas de los primer entrenamientos hasta llegar al top al top 10 mundial del bikini fitness sí creo ¿fue muy grande la experiencia o fueron pequeños retoques? digamos no, fue grande tengo fotos compartidas de mi misa no, no yo sé las fotos yo las vi los cambios son monstruosos para lo que voy ¿y competición? el tipo de entrenamiento la cantidad de carbohidratos la cantidad de proteínas la frecuencia de las comidas no, no, no eso se va ajustando a medida que ocurra claro o sea que se fueron ajustando y hubo un progreso tuyo de acuerdo al plan de entrenamiento y dieta lo que pasa es que yo nunca en mis 7 años de carrera nunca dejé de comer cada 3 horas claro nunca nunca cambié mi plan de alimentación mi hidratación mi entrenamiento cardio casi algo menos o más pero después nunca dejé de entrenar nunca nunca paré con la dieta por eso siempre me mantengo igual si yo adopto esto como un estilo de vida más allá de una competencia entonces cuando tengo competencia me ajusto un poquito ajustamos la dieta ajustamos el cardio y lo que sea de presentación vos sos de un metabolismo bastante rápido digamos podés comer bastante si ah eso es bueno hay veces como cada una hora ¿cuántas comidas? 8 7 o 8 es muy bueno eso eh y me imagino mira yo como culturista de la categoría open nosotros tenemos que comer mucha más cantidad de comida de ustedes yo me fui dando cuenta a través de los años fui cambiando mucho la dieta de hacer más cantidad de comidas con pequeños volúmenes porque antes comíamos 5 veces eran grandes cantidades y vienen los problemas más allá de algún inhalatación más allá de algún suplemento o de alguna falla que haya en el entrenamiento estar con tanta tanta cantidad de comida en el estómago eso se va dilatando y se pierde la línea ni hablar en bikini que necesitas tener una masa ahora que es general en todas las categorías se está pidiendo una sentida súper súper pequeña para mostrar una buena línea y estilizada no solo para mostrar una buena línea obvio sino para tratar de revertir una tendencia donde los cuerpos que lógicamente al tener más masa muscular porque recordemos que un por decir un mister olimpia del año 80 un lijani que medió un metro ochenta pesaba 108 kilos aproximadamente hoy en día para tener chance de un tipo de un metro ochenta tiene que pesar 124 kilos y para lograr esa masa muscular se hace con comida más allá de las técnicas de entrenamiento y la suplementación entonces entonces ¿cuál es la clave? comer con más frecuencia menos cantidad para mantener el estómago pequeño y al mismo tiempo tener una asignación de nutrientes sobre todo de proteína constante y más en la bikini donde se busca esa esa había un término alguien tenía había aplicado una expresión que estaba muy bien era como desviscerada no me acuerdo que se decía desviscerada parece que no desvisceras realmente es tan pequeño ahora para las chicas que nos están escuchando ya nos contaste que se hace ocho comidas chicas ocho comidas ochenta cien gramos de pollo yo supongo con un poco de verdura cincuenta ¿cincuenta? ¿de pollo? bueno y lo que nos interesa mucho que no se habla tanto ¿hay algún tipo de ejercicios o técnicas de entrenamiento para ir controlando la cintura? ahora se están cruzando unas técnicas yo no uso ninguna solamente uso faja si vos vos tuviste mucho éxito yo conozco acá viene al gimnasio mucha chica que veo con tu nombre acá Romina Vaz que usan tus fajas ¿en qué sentido la faja te ayuda en mantenerlo? te ayuda a no detener limpido en la zona abdominal bien y a y a modelar a ajustar a ajustar ¿viste las tribus del África? si, si que se ponen aros que se extendían al lado del cuello la faja funciona igual la clave es usarla varias horas al día y más cuando estamos cerca de las competencias el cuerpo se va ajustando la comida va haciendo efecto la comida pequeña va haciendo efecto los cargos van haciendo efecto y la faja también genera su efecto modelando la faja y eso lo pude usar todo el año obviamente si, yo lo uso todo el tiempo y al mismo tiempo de provocar ese efecto de disminución también te protege un poco la parte lumbar que eso es muy importante la que yo vendo que la diseñé específicamente porque hay muchos porcé había muchos porcé que resultaban incómodos e incluso las jugadas las chicas el tema del gusto porque tenían varillas adelante si, las vi estas solamente tienen atrás entonces se protege de cualquier lesión en la parte de la zona lumbar obviamente hay que trabajar la zona lumbar para fortalecer y después igual que abdominales para mejorar la postura y después si el uso de las fajas en cualquier ejercicio de glúteos espalda cualquier ejercicio para prevenir lesiones tiene más su poder la zona lumbar y si la gente la quiere adquirir como se puede contactar con vos hay un website si entra a robinabas.com y ahí hay diferentes talles 5 o 6 talles y midiéndose el abdomen a la altura del ombligo consiguen el talle exacto que bueno que detalle importante sobre todo y no solo en la categoría bikini hay muchos chicos también bueno ahora tengo uno de hombres que viene reforzada con triple bata ajustable en cintura y que lo están usando muchos chicos pro de me escribieron varias figuras que quieren usarla y hablando de profesionales y el circuito que se viene Romina sé que estás a un pasito de clasificar normalmente para el Olimpia estamos ahí ahora en dos semanas no en tres semanas estoy compitiendo en Chicago tal vez voy a Canadá a Vancouver y después cierro la temporada con Tampa Pro 4 de agosto es el último show que clasifica a los interés perfecto